Cachaquita linda, sabor Linda Cachaquita, reina de este amor Tú eres encanto que pienso yo tanto cuando luego estoy Linda Cachaquita, reina de mi amor Tú eres encanto que pienso yo tanto cuando luego estoy Tú eres mi amor, aunque costeño soy Aunque más Cachaquita te quiero yo tanto con sincero amor Tú eres mi amor, aunque costeño soy Aunque más Cachaquita te quiero yo tanto con sincero amor Cachaquita, linda Cachaquita A esa Cachaquita la quiero yo tanto con sincero amor Cachaquita, linda Cachaquita Linda Cachaquita, te quiero yo tanto con sincero amor Linda Cachaquita, reina de este amor Tú eres encanto que pienso yo tanto cuando luego estoy Linda Cachaquita, linda Cachaquita, linda Cachaquita, reina de mi amor Cachaquita, linda Cachaquita, a esa Cachaquita, a esa Cachaquita la quiero yo tanto con sincero amor Cachaquita, linda Cachaquita, cachaquita, a esa Cachaquita, la quiero yo tanto con sincero amor Cachaquita, linda cachaquita A esa cachaquita la quiero yo tanto con el corazón Cachaquita, linda cachaquita A esa llanerita la adoro yo mucho con sincero amor